La mejor ayuda que un migrante puede recibir es la que viene de otro migrante, porque comparten el sentir en las necesidades que los llevaron a dejar su país. Entre ellos se brindan desde una botella de agua en la zona fronteriza y cobijas térmicas, hasta acciones altruistas enfocadas a una reforma migratoria, en la que se defiendan los derechos humanos y laborales. Los que tengan más de 10 años se quedan, comprueban que realmente tienen trabajo, que tienen hijos y que tienen ya una razón para quedarse aquí y se las vamos a dar. Pero los que no, tienen que salir y empezar su proceso en ceros. Particularmente el liderazgo que han tenido algunos de ellos y todos ustedes, quienes desde hace muchos años han luchado por los derechos humanos de sus migrantes. Roberto es poblano y lleva más de dos décadas en la Unión Americana defendiendo a sus paisanos. Sergio llegó a los 10 años a Los Ángeles junto con su familia. Desde hace décadas se dedican al altruismo y activismo en favor de los migrantes. Mi madre cruzó con cinco hijos la frontera del cerro, ahí en 1980. Y mi madre es una guerrera, gracias a Dios. Y yo sé que hay muchos padres guerreros que se llevaron a sus hijos desde pequeños, por eso hay muchos que están por una reforma del PTS. De cara al Día Internacional del Migrante, el Congreso del Estado entregó reconocimientos a 17 personas destacadas en esta condición, quienes se han convertido en un motor para el desarrollo y la estabilidad social. Son nuestra mejor versión. Es el mexicano de esa raza de bronce que pone la cara en alto y que llora en su soledad el orgullo de ser mexicano. Y eso no tiene precio. La verdad que estar en otro país que no es de uno es muy triste. En las imágenes, Tomás Zamora, Set Noticias, Miriam Espinosa.